De esta otra botella quiero brindar por ellas Me traen enamorado pura plebitas bellas Me gusta tener muchas para no perder tiempo El mundo es para mi, se los digo contento La banda y norteño los carros del año Las mejores plebes las cargo a mi lado Pura bucanita de estrellito rojo Me gusta cubrirme todos mis cantores La playa, las discos y los malecones Palenque, el secayo se ha puesto millones Me sobran amigos de todos y todos lados Con gente muy buena de muy alto rasgo Le digo a mi gente, soy enamorado Si de una me enamoro, me la llevo a París Y si no más me gusta, me la llevo al hotel Me gusta andar alegre, el mundo es para mi Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda y norteño los carros del año Las mejores plebes las cargo a mi lado Pura bucanita de estrellito rojo Me gusta cubrirme todos mis cantores La playa, las discos y los malecones Palenque, el secayo se ha puesto millones Me sobran amigos de todos y todos lados Con gente muy buena de muy alto rasgo Le digo a mi gente, soy enamorado Claro que a los enamorados les gusta Pura mujer bonita La playa, las discos y los malecones